¡Alegría llegamos, hermanos patrón! ¡Caminando vamos por campos y flores! ¡Caminando vamos por campos y flores! ¡La luna serena y sus resplandores! ¡La luna serena y sus resplandores! ¡Ya viene el ganado, hermanos pastores! ¡Ya viene el ganado, hermanos pastores! ¡La luna serena y sus resplandores! ¡La luna serena y sus resplandores! ¡Vamos a durar al rey de los fiados! ¡Qué bonita suerte es estos arroyuelos! ¡Caminando vamos por campos y flores! ¡La luna serena y sus resplandores! ¡Blicta los pastores! ¡Hasta Gods y flores! ¡Alegría llegamos, hermanos pastores! Los Reyes Magos de Cajititlán es una celebración que como tantas otras en México pertenece al sincretismo religioso y tiene como origen una tradición precolombina en la que año con año los habitantes de la zona invitaban a pueblos vecinos a agradecer a sus deidades por los frutos recibidos. Es así que con el paso de los siglos y la llegada de la colonización española surgió esta fiesta tan peculiar, la fiesta de los Reyes Magos de Cajititlán que ocurre los primeros días de enero. La peregrinación consiste en la salida de los Reyes de su basílica para pasear por las calles de la ciudad, finalizando el 7 de enero con un recorrido por el malecón de la laguna de Cajititlán. Reyes Magos de Cajititlán Reyes Magos de Cajititlán Reyes Magos de Cajititlán Reyes Magos de Cajititlán ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!